¡Suscríbete al canal! Y en la segunda parte, al minuto 52, Juan Carlos Arce marcando su quinto gol, venía de un doblete en la victoria ante Aurora. La pasada jornada aprovechaba esa combinación entre Calles y Sonriquelme para marcar el definitivo gol de la victoria que mantiene a Bolívar en punta. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, 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 Señoras y señores, ayúdame a la academia, apriete el puño derecho, inter de Bolívar, comienza ganando la academia, señoras y señores, Bolívar 1, Royal Paris 0, lo hizo Saavedra. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Bolívar ha conseguido un triunfo de exos a los que valen oro!